¡Y esta es la fuerza! ¡Potencia! 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 ¡Lenando! ¡Eh! ¡Potencia! ¡Potencia! Mírame, amor ¿Recuerdas que yo a ti te quiero? Mírame, amor Te amo y por ti me muero ¡Me muero! ¡Me muero, amor! Y te hace todo mi cariño Mírame, amor Y te hace todo lo vivido Amor No me olvides, por favor Yo no vivo sin tu amor No me niegues ni el dolor Amor Yo no sé vivir sin ti No me dejes, ven aquí Ya no me hagas más sufrir Te quiero, mi amor O todo el pelo... ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias!